La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales, la historia no contada. Bienvenidos. Muchas gracias. De verdad, este programa va creciendo, va en auge. Y todo esto es gracias a ustedes, gracias a su interés por la historia no contada, la historia de México, la que no está escrita en los libros oficiales, la que de alguna manera está basada en hechos reales, documentales, como lo dice la presentación de la entrada al programa en cuestiones documentales, testificables. Bien, el programa del día de hoy, mis queridos amigos, amigas, es un programa muy interesante. No hemos hablado sobre la correspondencia. Hoy en día a los jóvenes de las nuevas generaciones se les hará muy común el Face, el Twitter, el WhatsApp, el Internet, los medios de comunicación masiva que hay hoy en día, las redes, todo esto que no existía, pues todavía, ¿qué les gusta? En los años noventas los celulares eran unos tabicotes, ¿no? Grandotes. Y todavía antes de los noventas, cuando comienza el celular, sobre 1985 en adelante, más o menos, pues había que cargar una maletita que se le desaparecía, radiotelefono de comunicación militar, ¿no? De esos ahora, oye, esos eran de mochila, pero ya después se empezaron a ser un poquito más pequeños. O sea, radiocomunicación de frecuencia de dos metros o de tres metros. Así eran antes los celulares. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XIX? Pues en el siglo XIX la única manera de comunicarse era a través de correspondencia, era a través de, bueno, lo que siempre ha existido, desafortunadamente, pero era un medio de comunicación, era el chisme, era el me llevas y me traes. Desde los aguadores que llevaban el agua a las casas pudientes que podían pagar al aguador, que de las fuentes comunes, que, por ejemplo, aquí la fuente de la Verónica, la fuente de salto del agua que llegaba del acueducto de Chapultepec hacia esas partes donde desembocaba el agua, y de ahí cualquiera podía tomar el agua para su servicio doméstico, pues había agentes encargadas de llevar el agua a las casas para el servicio doméstico, repito, ya sea para riego, para el baño, hasta para lavar los caballos, perdón, sí, para bañarlos, para lavar los patios, para infinidad de cosas. Lo que usamos hoy es muy común que abrimos la llave del agua y la tenemos, bueno, en algunas colonias todavía sigue escaseando, pero, bueno, eso se lo debemos gracias a don Porfirio Díaz, ¿no?, al tener agua potable y entubada. Antes, quien llevaba los mensajes de casa en casa, pues era el famoso aguador, así se llamaban los aguadores, no el aguador que conocemos hoy en día, que es el que lleva y carga la maletita y el auxiliar médico y que le lleva las garrafas con el líquido revigorizante a los futbolistas, ¿no?, el aguador que está ahí siempre pendiente en la banca, no, su nombre viene precisamente desde estas épocas del siglo XIX y más atrás de que era la gente encargada de, por unos cuantos pesos, una propina, porque no estaban regulados, después en la Ciudad de México, el emperador Maximiliano quiere regular, regula los prostíbulos, hace un censo de las prostitutas, crea el hospital de la mujer, que de alguna manera, no el común, sino el de la mujer, que se iba a dedicar a darles la atención a su salud, a estas mujeres que tenían, dicen que es el oficio más antiguo del mundo, pero a la vez el más peligroso, el más delicado y a veces no es el más agradable, ¿no?, prestar tu cuerpo para dicha de otros. Pero bueno, entonces, lo regula también a los aguadores, porque entre ellos, pues, así como cuando llegan hoy a los supermercados que delimitan su lugar y si te metes más a mi lugar o si, allí afuera del metro, por ejemplo, del metro Allende, aquí en el centro, los de las ópticas, ¿no?, o si repartes papelito adentro, esta es mi zona, entonces te saco, entonces, porque me ha tocado vivirlo, me ha tocado verlo, por eso se los cuento, a mí nadie me lo contó, yo ya lo viví. Entonces, ¿qué era? Bueno, pues era el correo y precisamente ese correo, esa manera de comunicación que a veces podían pasar meses sin saber nada de la persona, ya cuando pasaban uno, dos, tres años, fíjense que hasta se llega a ver en las películas antiguas, no se perdía la esperanza hasta que llegaba la noticia que la persona había muerto. Ya cuando la persona había muerto, recuerden ustedes que las malas noticias son las primeras que llegan, son las más rápidas, más fáciles que viajen. Entonces, en barco, pues eran más o menos de uno a tres meses, y mandaron una correspondencia de lo que era la nueva España a España, al viejo continente, y de igual manera de allá hacia acá, ya después con los barcos a vapor, con los barcos a petróleo todavía que se llega a utilizar el correo. Hoy en día existe el correo, pero para bultos grandes, para paquetes grandes que no caben por una pantalla, que no caben por un mail. Obviamente, pues se sigue usando la mensajería especializada, o el correo también por paquetería. Es muy bonito, vamos a hablar de la historia del correo, la historia no contada del correo. Y precisamente yo les quiero compartir unas cartas del hijo del general Morelos, de Juan Epomuceno Almonte. Resulta ser, les hago el preámbulo, ya directamente sobre el tema, las cartas de Juan Epomuceno Almonte, a una señora muy especial, que primero es su amiga, y después se hacen compadres. Esta señora hablaba y escribía perfectamente el francés, porque ella, bueno, era una señora bastante, bastante pudiente, de cuestión acomodada, que tenía casa en Veracruz, y su casa, vamos a decirlo así, de descanso, de verano, de vacación en Veracruz, y residía en Puebla. Y esta señora se llama, o se llamaba, mejor dicho, la señora Juana Borbolla, o Juana de la Borbolla. Ahora, ya vamos a ir viendo por qué y quién era esta persona. Esta persona era de las confianzas de Juan Epomuceno Almonte. Y estas cartas que yo les voy a leer, que en algún momento estuvieron en mi poder, y bueno, pasaron ya otras manos, pero yo me quedé con los facsimilares de estos documentos, que se los voy a mostrar. Ella se llamaba, era la señora Juana Borbolla de Ortiz. Seguramente el marido, el señor Ortiz, tenía bastante dinero, y ella venía de familia bastante acomodada. Y data que hay informe aquí para que más o menos hagamos el preámbulo previo a la llegada de los emperadores a México. Sabemos que Juan Epomuceno Almonte va con esa delegación, con Gutiérrez Estrada, con el padre Miranda, a Miramar, allí en Trieste, Italia, va a ofrecer el trono de México. Y en la avanzada, él regresa un poco antes a recibir a los emperadores. Pero antes también tiene que ver Don Juan Epomuceno Almonte con la batalla del 5 de mayo, cuando viene la primera expedición francesa mandada por Napoleón III. Y sabemos de qué bando se va. Aunque él había sido de un bando liberal, después cambia de bando, como lo hizo también el general Miramón. Bueno, pero sin tanto preámbulo, quiero leerles estas cartas y mostrárselas. Miren, una de ellas va más o menos así en la cuestión cronológica. Entonces, el programa del día de hoy se llama así, precisamente, la correspondencia del general Almonte. Bueno, esta está fechada con, dice así, carta del general Juan Epomuceno Almonte a su amiga y comadre, doña Juana Borbolla de Ortiz. Diciembre 24 de 1863. Reservada. Mi apreciable amiga y comadre, el general Bosque entregará a usted un pliego que contiene el documento que le hablé ayer. Hágame usted favor de dárselo a Lucecita y decirle que guarde con mucho cuidado ese papel que algún día le servirá de algo. Saligny ignora que tal decreto existe y es preciso dejarlo en esa ignorancia hasta que venga vuestro emperador quien confirmará o no el decreto concebido. Para mí es casi seguro que lo aprobará. Porque no es posible que desconozca los convenientes servicios prestados a México y al imperio por Saligny. por el sentimiento de no poder ir a despedirme de usted. Por estar un poco indispuesto, me repito como siempre, su más adicto amigo que besa sus pies, Juan Epomuceno Almonte. Bueno amigos, aquí les voy a contar una situación ya para que entremos al meollo del asunto. Dice aquí que le entregue esa carta que tiene un decreto que seguramente aprobará el emperador a favor de Saligny, pero que se lo entregue a Lucecita. Ahora, en otra carta que a continuación le iré, vamos a ver que también se dirige con mucho cariño a Lucecita. Resulta ser que Lucecita, Ortiz, va a ser la esposa de Saligny, de Dubois de Saligny. Dubois de Saligny era el ministro de Francia, ministro plenipotenciario de Francia, enviado por Napoleón III a México. Y que creen amigos, amigas, quien lo va a expulsar de México una vez llegado el imperio, va a ser el mariscal Aquiles Bazin. Va a expulsar a Saligny, porque era un obstáculo para él. Y va a expulsar también a Antonio López de Santana. Los manda al exilio a los dos. Y bueno, esas fueron piedritas que fue acumulando en su historial el mariscal Bazin, para que después le fuera como le fuera su regreso a Francia. Y precisamente, ese documento, el cual, en estas cartas, ya no se sabe de qué era. Bueno, según Doña Juana Borbolla de Ortiz, lo guarda y se lo da a Lucecita, quien va a resultar, les digo, ser esposa de Saligny. Seguramente iba a solicitarle, o le hacía ver Nepomuceno al monte, todos los servicios prestados de Saligny, para que se realizara esa odisea, esa aventura del segundo imperio mexicano, al emperador. y le proponía algo, para que Saligny tuviera y viviera ya, sin ningún problema, fuera en México o en Europa, a sus anchas, obviamente con dinero enviado, del erario de Francia. Leo otra carta, que dice así, Puebla, mayo 25 de 1863. Muy estimada señora y apreciable amiga, mil gracias por su felicitación, pasé el día de mi santo muy bien, pues, a las 10 de la noche, de ese día, se resolvió González Ortega entregar la plaza. Creo, que dentro de 8 días, estará Bacán en México, pues mañana, sale para allá, con el resto de la división, que hace 3 días, comenzó a salir. Para el 5 del mes que entra, llegaremos nosotros, también a la capital. Estoy habitando, en la casa de usted, espero que daré buena cuenta, pues no he querido, que se alojen en ella, más que los generales, Huol y Bosque. Mil cosas, a lucecita, y además, afectísima, y además, me repito de usted, afectísimo, amigo, y seguro servidor, que besa a sus pies, Juan Nepomuceno, al monte. Bueno, mil cosas, a lucecita, estas frases, muy utilizadas, muy decimonónicas, muy utilizadas, en el siglo XIX, mil cosas, quiere decir, lo mejor, del, lo que decimos hoy en día, lo mejor del mundo, lo mejor de todos los tiempos, te lo dedico, o sea, mil cosas, eso era lo que se dedicaba, y además, afectísima, o sea, con tanto afecto, para lucecita, su hija, ahora bien, allá en Francia, en, en el museo que está, por los invalios, por donde está, el hijo de Napoleón, enterrado, y Napoleón Bonaparte, hay un museo, donde, están las condecoraciones, que el emperador, eh, Maximiliano, de México, le otorga, al famoso, General Wall, y es la orden de Guadalupe, en Gran Collar, allí están las condecoraciones, están en estuche, y en el estuche dice, que está dedicada a él, muy interesante ver, condecoraciones mexicanas, eh, en Europa, y, bueno, y el general Bosque, pues prácticamente, era el secretario, o era el segundo al mando, de Almonte, cosa que no lo dicen los libros, por eso se dirige mucho, que, bueno, que está, que están a más ellos tres, ahora si se fijan, la carta está fechada, en Puebla, mayo 25, de 1863, y dice, González Ortega, ha rendido la plaza, o sea, que quiere decir, Puebla, a, aparte que termina destruida, prácticamente Puebla, eh, González Ortega, ha rendido la plaza, no ha podido más aguantar el sitio, llega a Yabazán, que, precisamente, eh, dice, hace tres días, comenzó, eh, la división, a caminar hacia la capital, yo iré hacia allá, entonces, esto está dando a entender, que, se van a ver pronto, porque también, la señora, doña Juana Borbo, ya aparte de tener casa en Veracruz, vivir en Puebla, tenía, residencia, en la ciudad de México, a donde se va a trasladar, precisamente, ya, con las tropas francesas, eh, Juan Epomuceno, al monte, que interesante, es, es, es todo esto, y bueno, su felicitación, de su día de, de su santo, que muy seguramente, ha de haber sido, Nepomuceno, porque, eh, si fue el 25 de mayo, nosotros sabemos que, el 24 de junio, es día de San Juan, entonces, ha de haber sido el día de, San, San Nepomuceno, bien, leo la tercera carta, donde, dice así, mi estimada amiga y señora, hace días, que deseaba invitar a ustedes, para que me hicieran favor, de venir a tomar la sopa conmigo, pero mis ocupaciones, me lo han impedido, hasta hoy, que me encuentro, un poco desocupado, si el jueves 12 del corriente, no tiene, no tiene, ustedes, compromiso alguno, mucho gusto tendré, que usted, Lucecita, y sus dos hermanas, presentes, así como el señor Collado, su hermana política, y la señora, me hagan favor, de comer conmigo, en familia, sin ceremonia, no seremos, de mesa, más que ustedes, Saligny, y unas cuantas personas, que no pasarán, de ocho, si usted, me hace favor, de avisarle al amigo Collado, se lo agradeceré, pues no tengo tiempo, de escribirle, si su cuñadita, aún no está buena, dejaremos, para otro día, la comida, pues deseo, complacer a usted, y a sus amigas, si ustedes, aceptan, comeremos, a las seis, de la tarde, queda de ustedes, afectísimo, y seguro, servidor, y amigo, que besa sus pies, Juan Epomuceno, Almonte, martes, 10 de noviembre, de 1863, decían, que Almonte, era muy marro, que porque nada, se invitaba, a comer la sopa, es una manera, de decir, te invito a comer, pero acuérdense, cuál es el platillo, principal, o el primer platillo, que se da, antes del platillo fuerte, pues la sopa, ahora, a la europea, puede ser de esta manera, y me ha tocado, constatarlo, que te invitan a comer, hay, puede ser una sopa, de pasta, un gran espagueti, por decirlo así, bastante, 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 y te puedes servir, cuantas veces quieras, pero es lo único, que vas a comer, no hay segundo tiempo, no hay guisado, no hay carne, no hay, y a lo mejor, un postrecito, y un té, o café, hasta ahí, acompañado de un vino, acompañado, obviamente, no existían, refrescos, o agua de sabor, por eso, se menciona la sopa, aparte, de todo lo que se dice, de Almonte, bueno, ya vemos, que está muy ocupado, hasta para no escribir, bueno, si nosotros, con los medios de información, hoy en día, al rato, le mando whats, al rato, le hablo, al rato esto, y lo tenemos en la mano, pues imagínense, el sentarse, en la escribanía, o en el, se llamaba, el recaudo, para recados, o sea, una escribanía portátil, o simplemente, hoja, pluma, y tinta, porque no había todavía, como hoy en día, pues cualquier pluma, nosotros agarramos, y ya nos sale la tinta, no, antes había el tintero, o estaba la escribanía, donde se colocaba, de manera horizontal, las plumas, que utilizaban, diferentes puntas, y con eso, nos daba, el diferente grosor, que queríamos, en nuestra escritura, y dependiendo, el tipo de escritura, que tuviésemos, bueno, y aquí, les muestro, una de las cartas, que, Nepomuceno, al monte, esta carta, muchas veces, eran, cartas, que se doblaba, se les enseñaba a doblar, de tal manera, que se hacía sobre, entonces, en una sola hoja, extendida, venía con sobre, y ya nada más, de un lado, se lacraba, esta es otra, por ejemplo, esta es otra, de las cartas, donde, dice, y abajo, se ve a un ladito, había que ocupar, había que aprovechar, todo, todo lo máximo, sobre firmas, y alguna tachadura, porque recuerden ustedes, que en el siglo XIX, el papel, era, era muy preciado, esta, por ejemplo, esta, esta carta, que es donde les invita, a tomar la sopa, del martes 10, de noviembre, de 1863, bueno, pues aquí viene la abreviatura, quien besa sus pies, y la firma, del hijo de Morelos, don Juan, Nepomuceno, al monte, y, hay, hay otras más, hay otra carta, también, fechada, de julio 13, que, y otra más, que, que ya prácticamente, por el tiempo, sería una cuestión, de investigación, de estudio, que no, no permite ver, la caligrafía, completamente, no nos deja ver, que es, pero miren, lo que les decía, este, por ejemplo, es la carta, aquí está el documento, y por la parte posterior, esta manchita, que ven ustedes aquí, es el sello lacre, entonces, se doblaba, de tal forma, que, el cuerpo de la carta, quedaba por dentro, y por fuera, se doblaba, que se hacía, un sobre, eran, eran unas cartas, sobre, que, que, de alguna manera, eh, valía la pena, aprovechar, todo lo que se pudiera, porque, no, no había después, eh, para tales efectos, ahora bien, quiero, quiero, hablando del segundo imperio, eh, platicarles, enseñarles, hay una carta, de la emperatriz, de la emperatriz Carlota, de Bélgica, eh, muy hermosa, en la cual, ella le agradece, a uno de las personas, que, está, en su viaje a Mérida, le agradece muchísimo, que, la felicitación, por su cumple, por su santo, o cumpleaños, no recuerdo, eh, esa, esa estoy, por terminarla, de transcribir, esa se las voy a deber, pero, hermosísima, la letra, de la emperatriz, pero hay una, muy interesante, de las que, les había prometido, hablando del emperador, les quiero escribir esto, cuando, habla, Maximiliano, sobre, la, amante, que tiene, en el jardín Bordá, la amante, de Cuernavaca, eh, lo que era, la India Bonita, o la que le llamaban, la India Bonita, eh, Concha, que, obviamente, dicen, que era, la hija del jardinero, pero, por la carta, que existe, del jardinero, hacia Maximiliano, la del jardinero, del jardín Borda, él, él le dice, señor, usted lo tiene todo, yo nada más, tengo a Concha, no me la quite, ya lo había dicho, en otro, en otro programa, que, pues, lo llegas a decir, de alguna manera, resignado, si es que, tu hija se va, con alguna persona, pues, es la ley de la vida, pero, cuando tú peleas, que dices, usted lo tiene todo, no me la quite, porque es lo único que tengo, que quiere decir, es más, que tu hija, es tu esposa, pero, pues, por ahí, la historia no contada, es lo, lo que dice, no, Concepción Sodano, que, precisamente, va a tener, a su hijo, José Sodano, que, que va a ser, un espiadoble, después, en Europa, y entonces, Maximiliano, le hace una carta, a Carlota, precisamente, ya estaba muy mal, su situación, en relación, de pareja, aquí en México, antes de que se fuera, Carlota, ella, se entera, de estas aventuras, del emperador, y breve, breve, la carta, eh, se encuentra, ahí en el castillo, de Chapultepec, y le, y le comenta, si, dice, carta de Maximiliano, a su esposa, la emperatriz, Carlota, ¿te enoja, que piense, en ella? Su cuerpo, imitaba, la caprichosa silueta, de los amantes, sus labios, carnosos, y rojos, y que dientes, tan blancos, a ella, no le provoque, asco, me amó, a pesar, de este chancro, inmundo, una mujer, valiente, no pretendo, justificar, mi adulterio, como, me atrevería, intentar engañar, al juez justo, y omnisciente, nunca debía, acostarme, con concha, pero los volcanes, no controlan, sus erupciones, los emperadores, católicos, también, pecamos, Maximiliano, como la ven, amigos, amigas, lo que se entera, uno, en, en la riqueza, que hay, en la correspondencia, y era, el medio, de comunicación, ya hablaremos, de medios, de comunicación, porque me han, me han hecho preguntas, en el siguiente programa, hablaré, que pasa con la radio, me han dicho, por qué, esto no se transmite, por radio, por qué, nada más, por YouTube, ya lo platicaremos, pronto, amigos, amigas, el tiempo, se nos ha acabado, yo, agradezco, muchísimo, el favor, de su atención, esperando, nuevamente, volvernos, a saludar, pronto, con esa, transcripción, de la carta, de la emperatriz, al encargado, del museo de historia, de Mérida, allá en Yucatán, en el siglo XIX, antes de que ella, partiese, para jamás, volver a México, su amigo, Ricardo Trillanes, se despide, agradeciendo el favor, de su presencia, de su tiempo, denle like, si les gustó, la campanita, háganla vibrar, para que sepan ustedes, que hay un nuevo programa, cada vez, que su servidor, suben, gracias, nos vemos pronto, hasta luego.